Quisiera arrancarte de mi corazón Quisiera borrar todos los momentos que juntos vivimos Pero es que no puedo Dime tú, ¿cómo hago para olvidarte? No sé por qué ya no quieres estar junto a mí Si yo siempre di todo, todo yo por ti Si por ti yo luché Yo siempre te amé Y por más que quiera tu amor se fue Si me dieras una oportunidad de amor Te juro que mi vida por ti yo doy Quiero verte feliz Verte sonreír Y pasar mi vida junto a ti No sé cómo olvidarte No sé cómo sacarte de mi mente y corazón Porque tú eres la razón de mi vida La razón de mi existir Y no encuentro el motivo No encuentro la razón de sacarte de mi mente y corazón Porque el amor que sentía Por ti era eterno y grande Como el universo No sabes cuánta falta Me hace desde el día que te fuiste Lo único que hago es recordarte y pensarte No sé cómo olvidarte No sé cómo olvidarte Te pienso a cada instante Porque aún yo te quiero No quiero que te vayas No quiero que te alejes tú de mí Te lo dice Juan en sí Con el Chico y Norek en el beat Lo nuestro fue fuerte Lo nuestro fue fuerte y no lo quisiste valorar Y lo dejaste y decidiste junto a mí ya no volar Te pedí tu mano y una oportunidad Y no quisiste y respondiste que quería Porque siento que ya no te tengo aquí Porque siento que por completo te perdí Si nunca te fui infiel Por siempre te amé Y me quedé con tu recuerdo de ayer En realidad baby No sé cómo olvidarte Cada vez que miro a tus votos Empiezo más a decorar J.Produs 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 J.Produs